Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Cuando hablamos nosotros del amor, nos toca hablar de la palabra que mejor describe al cristiano El cristiano puede tener paciencia, puede tener generosidad, puede tener alegría, puede tener humildad Pero la palabra que mejor lo describe es la palabra, ¿cuál? Amor Dígale a su vecino, el cristiano se distingue por el amor Tenemos que aprender a amarnos y a amar Primera Juan capítulo 4, versículo 8 dice El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor El amor siempre ha sido tema vasto para los poetas, los cantantes, los escultores Y todos nos alimentamos del tema del amor Hay películas que tienen nombres muy suggestivos como El amor en los tiempos del cólera El amor En la primera plana de la prensa libre Vi este mensaje que me llamó la atención Vean ustedes ahí en la pantalla El amor en tiempo de redes sociales Como que el amor ha cambiado ahora Y ese simbolito, los dos puntos, el guión y el paréntesis Usted lo manda en sus mensajitos Y aparece en el otro lado Que lo recibe como una carita alegre Como ha cambiado el amor en los tiempos de las redes sociales Ahora le ponen a usted TQM Y significa te quiero mucho, no te quiero matar Así que tenemos tanto que hablar del amor Pero que significa amar a Dios A Jesucristo lo abordó uno de los intérpretes de la ley En el Nuevo Testamento Había dos tendencias en esa época La de Gilel y la de Shammai Una tendencia era Alargar y agrandar el número de normas y mandamientos Que deberían cumplirse La otra Era reducirlo Al menor número de frases posibles David en uno de los salmos lo redujo a 16 Isaías lo redujo a 3 Miqueas lo redujo a 1 Pero nosotros encontramos a este escriba Viendo a Jesús que le respondía a la gente Las preguntas capciosas de una manera interesante Les dijeron Señor Es justo pagar impuestos a César Y Jesús les dijo Sabiamente la respuesta Si Él decía que no debían pagar Se echaba encima todo el Imperio Romano Y si les decía No tienen que pagar Se echaba al Imperio Romano Y si les decía Si tienen que pagar A Israel se lo echaba encima Entonces Jesús les dijo Deme una moneda A ver De quien es la efigia en esta moneda Del César Porque era la costumbre en aquella época Que cuando un rey conquistaba un país Le ponía su imagen en la moneda Acuñaba su propia moneda Hoy en día por ejemplo Usted podría ir a Estados Unidos Y hubiera encontrado en la moneda La imagen de Barack Obama En Colombia la de Juan Manuel Santos En Guatemala Álvaro Colón Pero la que estaba en la moneda Que le dieron a Jesús Era la de César El emperador Entonces le dijeron Si ahí en la moneda está El rostro de César Entonces Jesús les dijo Paguen a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios O sea Paguen el IVA Al Estado Paguen el impuesto Sobre la renta Al Estado Paguen el boleto De ornato Paguen el UCI Pero paguen En el reino de Dios Sus diezmos Nos dio ofrenda No ven acá Ay no voy No doy diezmos Porque pagué el ISR Antes Las respuestas Tan sabias Que Jesús le daba A la gente Dice en Marcos 12 28 Que uno de los maestros De la ley Se acercó Y los oyó Discutiendo Y al ver lo bien Que Jesús les había contestado Le preguntó De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? El más importante es Oye Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Contestó Jesús Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es Ama a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Más importante Que estos Bien dicho maestro Respondió el hombre Tiene razón Al decir que Dios Es uno solo Y que no hay otro Fuera de él Amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todas las fuerzas Llamar al prójimo Como a uno mismo Es más importante Que todos Los holocaustos Y sacrificios Al ver Jesús Que había respondido Con inteligencia Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y desde entonces Nadie se atrevió A hacerle Más preguntas Esta es la cita Favorita Que reclaman Todos los estudiantes En sus clases Que ya no les hagan Más preguntas Pues Jesús Ya algunos Lo habían logrado Resumir Diciendo Ama a tu prójimo Como a ti mismo En Levítico Pero se refería Al próximo Judío Ese mandamiento Lo cumplían Solo entre el pueblo Judío Jesucristo Jesucristo Viene ahora Y nos da Un concepto Más amplio De este mandamiento Cuando dice Que debemos Amar a Dios Con todas nuestras fuerzas Y al prójimo Como a nosotros Mismos Hoy Vamos A ver El mandamiento Más importante Que es el amor A Dios La siguiente semana Veremos como es El amor Al prójimo Pero como leímos allí Jesús dice Que el más importante Es Hoy Israel El Señor Nuestro Dios Es El único Señor Nosotros Tenemos Que entender Que somos Una Fe Monoteísta El cristianismo Es Monoteísta Es decir Tenemos Un Solo Dios No tenemos Como los egipcios Muchos dioses O como los aztecas Muchos dioses O como los mayas Muchos dioses Tenemos Un Solo Dios Cuantos dioses Tenemos Uno Nuestro Dios Dice Jesús Es Uno Claro En este momento Usted dice Pero y como está Eso de Dios Padre Dios Hijo Espíritu Espíritu Fíjense que Yo Jorge H. López Soy Padre Tengo Tres hijos Pero el mismo Jorge H. López Es Esposo De la pastora El Espíritu Pero además Soy hijo De mi papá Y de mi mamá Así que el mismo Es Padre Es hijo Es abuelo Que ya tengo cuatro nietos Y uno en camino Y espero que vengan mucho más Dios es padre Hijo Y Espíritu Santo Pero Dios es uno solo A veces A veces se nos complica un poco Entender esto de la Santísima Trinidad Pero aún en lo natural Podemos nosotros Entender Como Un elemento Puede ser uno Y puede ser trino El H2O Las dos Moleculas De hidrógeno Y una de oxígeno ¿Qué forma eso? El agua Así que puede llegar usted A su casa Hoy así un poco químico Y decir Deme un vaso de H2O El agua El agua misma Puede ser Líquida Puede ser Sólida Y puede ser Gaseosa El vapor Es agua El hielo Es agua Y el líquido Es que Agua Tres en uno Dios Se manifiesta Como padre Hijo Y Espíritu Santo Cuando uno Uno dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y el verbo Se hizo Carne Y habitó Entre los hombres Esa es la maravilla De la encarnación De Dios En el hombre Como Dios Vino y se identificó Con el hombre Y vivió como hombre Para rescatar De nuevo al hombre Y volverlo A las bendiciones Extraordinarias Que él diseñó Para el hombre Pero Dios Es uno Y nosotros Tenemos que Reconocerle como tal Y amarle Como tal Que importante Es entender Esa Gran verdad Dios Es uno Y dice Allí En Marcos Que Dios Es el único Señor Y Jesús Estaba citando A Deuteronomio 6 4 No es que Jesús Estaba inventando Eso Jesús Estaba recordando Lo que él había aprendido Sábado a sábado En la sinagoga Deuteronomio 6 4 Dice Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Con esto En mente Tenemos nosotros Que comprender Que amar A Dios Nuestro Señor Exige Conocerle Esta cita De Deuteronomio 6 4 Al 9 Junto con Deuteronomio 11 13 Al 21 Y números 15 37 Al 41 Es lo que los judíos Denominan El Shema Aparte de su tío Shema Esto es Shema Con S-H-E-M-A El Shema Esta es la esencia De la fe De la fe Judía Y esta también Es esencia De nuestra fe Y ellos En el muro En el muro de los lamentos Que tienen unas cajitas Que les cuelgan En la cabeza Cada cajita Lleva una de esas citas Bíblicas Para recordar Que Dios Es Esas se llaman Filacterias No crea usted Que las filacterias Son tortillas Con queso No Son estas cajitas Que van colgando Ahí en la cabeza Para recordarse De que Dios Es el único Señor A mi me llamó la atención Cuando fui la primera vez A Israel Y vi que En las casas Y en los cuartos De los hoteles Y en las puertas Tenían unas Unas Cajitas De metal Atornilladas A los portales De Las puertas Allí estaba Y los judíos Que salen Tocan su cajita Y cuando entran Tocan su cajita Dentro de esa cajita Están estas citas bíblicas De Deuteronomio 6.4 Y las otras Que les he mencionado Para recordarse Que Dios El Señor Es uno Y que hay que guardar Sus mandamientos Esas cajitas Le dicen Los judíos Mesusa ¿Cómo le dicen? Usted ahorita Se está aprendiendo Un poquito de hebreo Mesusa Esas cajitas Recuerdan Al pueblo De Israel Estas grandes Verdades Que nosotros Estamos hoy Recordando Amar a Dios Significa Conocer a Dios Porque el que no ama ¿Qué? No conoce a Dios Porque Dios Es amor Así que el Amar a Dios Significa Conocerle Primero Hebreos 11.6 Dice En realidad Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ya que cualquiera Que se acerca A Dios Tiene que creer Que Él existe Y que recompensa A quienes Lo buscan Usted 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 No puede Amar a Dios Si no Le conoce ¿Cuántos Han sentido Alguna vez El Enamorarse De una Persona Si Aunque no lo Crea Usted se enamoró Alguna vez Tal vez Ya no siente Lo mismo Pero ¿Cómo Hice usted Para enamorarse? Tal vez Usted Contará La historia Bueno Yo fui A la parada De bus Y vi a una Señorita Ahí muy Guapa Quise Sacarle El dinero De la Bolsa Pero cuando Me acerqué Sentí Su perfume Tan rico Ella me dio Una mirada Tan tierna Que en vez De quitarle Su dinero Le puse Otra billetera Que yo cargaba Y así Empezó Nuestro amor Cada Quien Tiene Una historia De amor Hoy en día Hay quienes Se enamoran De alguien Por internet Y se ponen Por internet Y mi amor Y que te QM Te quiero Mucho Etcétera Etcétera Y al rato Se quieren ver Solo que Él está en Guatemala Y ella está En Yugoslavia Pero si usted Quiere Enamorarse De alguien Tiene que Conocerlo Tiene que Visitarlo Tiene que Escucharlo Tiene que Sentirlo Tiene que Pensarlo Analizarlo Y luego Usted Se enamora Por eso Es importante Que nosotros Para amar a Dios Tengamos que Conocerlo Saber Que Dios Existe Cuantos saben Que Dios Es real Dios Existe Dios Existe Es real El Salmo 14 1 Dice Así Dice 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 El necio En su corazón No Hay Dios Y el Salmo 53 1 Vuelve A decir Lo mismo Dice El necio En su corazón No Hay Dios La gente Que piensa Que Dios No existe Cae En lo que David Describe Como Necio Porque A Dios Lo conocemos De muchas Maneras El Salmo 19 1 Dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios Acaso No se ha quedado Asombrado Usted Cuando logra Levantarse Temprano Una o dos Veces al año Y ve que El sol Está saliendo Y mira Usted El amanecer La aurora Impresiona La aurora Verdad que si Cuando uno mira Esos colores Naranjas Que empiezan A salir Y uno ve El sol O se va Usted Al mar Y ve Cuando el sol Se pone En su ocaso Usted se queda Impresionado Viendo el mar Viendo el cielo Las estrellas El sol Y todo eso Cuenta La gloria De Dios Porque eso Demuestra El poder De Dios Al crear Cosas Tan asombrosas Cada vez que Vemos una mujer Embarazada Y vemos Nacer a un bebé Nos Asombramos Porque la obra La obra De Dios El salmo Diecinueve Uno dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios El firmamento Proclama La obra De sus manos Un día Comparte al otro La noticia Una noche La otra Se lo hace saber Sin palabras Sin lenguaje Sin una voz Perceptible Por toda la tierra Resuena Su eco Sus palabras Llegan Hasta los confines Del mundo Dios ha plantado En los cielos Un pabellón Para el sol Y este Como novio Que sale De la cámara Nupcial Se apresta Con el atleta A recorrer El camino Sale De un extremo De los cielos Y en su recorrido Llega Al otro extremo Sin que nada Se libre De su calor Yo podría decirles A ustedes Miren Este aparato Que está aquí Este televisor Primero fue Una piedra Y esa piedra Empezó A evolucionar Y año Tras año La piedra Fue tomando Una forma Más plana Hasta que De pronto Poco a poco Se fue formando Esa piedra Plana En una pantalla De televisor Luego Fueron saliendo Una serie De elementos Que se fueron Juntando Pero ese televisor Salió De la nada ¿Creerían Esa historia Si os se las cuento? ¿Quién hizo Ese televisor? Una empresa Que se llama LG 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 López García Algo así Ese aparato Tiene un Fabricante ¿Si o no? ¿Tiene un fabricante? Hay quienes De veras Están convencidos Que el El hombre Primero fue Un como Renacuajito Hay quienes Tienen cara De renacuajo Pero no creo Otros piensan Que primero El hombre Fue Un mono Y a mí me gusta El banano Pero no por eso Creo que sea mono El nombre Cae en una Necedad Y en medio De su necedad Dice Dios No existe El salmista Dice Mira los cielos Necio ¿Cómo no vas a creer Que Dios No existe? ¿Quién pudo hacer eso? ¿Quién pudo hacer El sol La luna Las estrellas? Mírame a mí ¿Quién no? ¿Quién podía hacer Una cosa tan bella? ¿O no somos de ellos Mis hermanos? Creación de Dios Mire a su vecino Es creación de Dios Aunque usted no lo crea Dios Es el que nos ha hecho Perfectos Nos ha puesto Riñones Nos ha puesto Corazón Nos ha puesto Ojos Nos ha puesto Pulmones Somos una Máquina Perfecta Creación de Dios ¿Cree usted Que Dios existe? Ese es el principio Para amar a Dios Creer Que Dios existe Vea lo que pasó En los imperios De antaño Según Romanos Capítulo 1 Versículo 18 Dice Romanos 1 18 Ciertamente La ira de Dios Viene Revelándose Desde el cielo Contra Toda Impiedad E injusticia De los seres humanos Que con su maldad Obstruyen La verdad Me explico Lo que se puede Conocer Acerca de Dios Es Evidente Para ellos Pues El mismo Se lo ha revelado Porque Desde la creación Del mundo Desde cuando Desde la creación Del mundo Las cualidades Invisibles De Dios Es decir Su eterno Poder Y su naturaleza Divina Se perciben Claramente A través De lo que Él Creó De modo De modo Que nadie Tiene Escusa A pesar De haber Conocido A Dios No lo Glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que Se extraviaron En sus Inútiles Razonamientos Y se les Oscureció Su insensato Corazón Aunque afirmaban Ser sabios Se volvieron Que Necios Y cambiaron La gloria Del Dios Inmortal Por imágenes Que eran Réplicas Del hombre Mortal De las Aves De los Cuadrúpedos Y De los Reptiles La gente Por no Creer En el Dios Único Por no Creer En el Jehová De los ejércitos Por no Creer En Dios Nuestro Señor Decidió Creer En muchos Dioses Y por eso Hicieron imágenes De Dioses Usted va A los Asirios Usted va A los Egipcios Usted va A los Mayas Usted va A cualquier Civilización Antigua Y se va A encontrar Con que Creen En Dioses De todas Formas Sapos Que son Dioses Ranas Que son Dioses Culebras Que son Dioses Todo Tipo De Dioses Imágenes De hombres Que son Dioses En Hechos Capítulo 12 Dice que Pablo Huyendo Llegó A Atenas Y en lo Que lo Alcanzaban Los Demás Discípulos Él Se Entretuvo Caminando Por las Calles Y le Dijo A los Atenienses En el Areópago El lugar Donde Se Reunían Los Sabios De la Época Los Graduados De Oxford Los Graduados De Harvard Los Más Intelectuales Del Mundo Griego Ahí Se Reunían Y Le Dice Pablo Veo Que Ustedes Son Muy Supersticiosos Porque Tienen Las Calles Llenas De Dioses Para Todo Tienen Dioses Para El Amor Para La Guerra Para La Agricultura Para La Fertilidad Para Todo Tienen Dioses Y El Extremo Es Que Tienen Un Altar Para Un Dios Que Dice Al Dios No Conocido Por Si Acaso Hay Un Dios Que Nosotros No Conocemos Pongámosle De Una De Su Altar Para Que No Se Ofenda Y Pablo Dice A Ese Dios Que Ustedes No Conocen A Ese Les Vengo A Predicar Yo Al Dios Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Y De Una Sangre Formó El Linaje Humano Ese es Jesús El Dios Nuestro A Quien Creemos Y A Quien Obedecemos Todavía Está Usted Adorando A Un Dios Del Pasado Todavía Tiene Usted En Su Casa Un Mashimón Todavía Tiene Usted En Su Casa A Un Dios Raro Ah Mi Estimado Hace Unos Treinta Y Años Y Pico Le Hablé A Un Hombre De Cristo En Ese Entonces Él Era Diputado Del Congreso De La República Y Un Día Me Invitó A Cenar A Su Casa Y Cuando Llegué A Su Casa Me Y A La Par Me Quedó Un Buda ¿Cuántos Han Visto Un Buda Buda Es Una Imagen De Un Hombre Que Está Sentado Que Aquí Hay Varios Que Podemos Ilustrarlo Está Está Sentado Con Una Gran Tim Y Le Digo Yo Oye ¿Por qué Tienes Este Buda Aquí? Es Que La Situación En Guatemala Está Difícil Me Dijo Hay Mucho Peligro Mucha Inseguridad Hace Treinta Años La Cosa Está Difícil Me Dijo Yo Necesito Protegerme ¿Y Cómo Te Proteges Agarras El Buda Y Se Lo Tiras En La Cabe Al As Hay Que Sobarle La Pancita Me Dijo Me Dije Mejor Que Tu Esposa Te Sobe La Tuya Y Que Juntos Oren A Dios Pidiendo Protección Porque El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Diré Yo A Jehová Esperanza Mía Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Él Te Librará Del Lazo Del Cazador Y Mi Hermano Amado Los Romanos Que Eran Los Que Tenían El Imperio Después Que Lo Tuvieron Los Griegos Miren Cómo Se Encontraban Versículo 24 Romanos 1 Pareciera Que Estamos Leyendo Un Periódico De Hoy en Día Pero No Estamos Leyendo Algo Que Estaba Ocurriendo Hace Más De Dos Mil Años Versículo 24 Por eso Dios Los Entregó A Los Malos Deseos De Sus Corazones Que Conducen A La Impureza Sexual De Modo Que Degradaron Sus Cuerpos Los Unos Con Los Otros Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Adorando Y Sirviendo A Los Seres Creados Antes Que Al Creador Quien Es Bendito Por Siempre Amén Hoy Hoy Hay Quienes Adoran Más A Las Ballenas Que Son Especies En Extinción Que Al Creador De Las Ballenas Hay Quienes Adoran Más A Ciertos Miquitos Que Se Están Acabando Que Al Creador De Los Monos Hay Quienes Están Cuidando Más A Ciertos Árboles Que Cuidar De Aquel Que Creó Y Plantó Todos Los Árboles Hoy La Gente En Vez De Adorar A Dios Adora A Las Naturalezas Y Se Pone Ahí Con La Naturaleza Oiga Le va A hablar El Árbol Hay Quien Hoy Adora A La Creación Más Que Adorar Al Creador Son Gente Muy Inteligente Pero Por No Creer En Dios Creen En Tonteras Eso Pasaba En La Antigüedad Con La Gente Intelectual Y Sigue Pasando Hoy En Día Versículo 26 Por Tanto Dios Los Entregó A Pasiones Vergonzosas En Efecto Las Mujeres Cambiaron Las Relaciones Naturales Por Las Que Van Contra La Naturaleza Asimismo Los Hombres Dejaron Las Relaciones Naturales Con La Mujer Y Se Entendieron En Pasiones Lujuriosas Los Unos Con Los Otros Hombres Con Hombres Cometieron Actos Indecentes Y En Sí Mismo Recibieron El Castigo Que Merecía Su Perversión Le Asesida Además Como Estimaron Que No Valía La Pena Tomar En Cuenta El Conocimiento De Dios El A su Velo Se Entregó A la Depravación Mental Para Que Hicieran Lo Que No Debían Hacer Se Han Llenado De Toda Clase De Maldad Perversidad Avaricia Y Depravación Están Repletos De Envidia Homicidios Disensiones Engaño Y Malicia Son Chismosos Calumniadores Enemigos De Dios Insolentes Soberbios Y Arrogantes Se Despiadados Saben Bien Que Según El Justo Decreto De Dios Quienes Practican Tales Cosas Merecen La Muerte Sin Embargo No Solo Siguen Practicándolas Sino Que Incluso Aprueban A Quienes Las Practican Pareciera Que Soy Que Están Allá En California Haciendo Grandes Manifestaciones Para Que Aprueben Una Ley Que Permita A Hombres Casarse Con Hombres Mujeres Casarse Con Mujeres Hombres Casarse Con Perros Mujeres Casarse Con Gatos Y Eso Es Producto De No Conocer A Dios Cuando Uno Conoce A Dios Uno Ama A Dios Y Por Amor A Dios Uno Obedece Sus Mandamientos A Los Romanos A Los Griegos A Los Sirios Y A Todos Los Seres Humanos Que Han Dejado De Conocer A Dios Y Se Ponen A Adorar A Dios Inventados Por Sus Razonamientos Se Salen Del Marco Divino Y Se Olvidan De Que Los Mandamientos De Dios No Son Para Quitarnos La Vida Sino Para Guardarnos La Vida Cuando Usted Guarda Los Mandamientos De Dios Usted Se Guarda Y Se Protege A Si Mismo Cuando Sus Hijos Obedecen Los Mandamientos De Dios Ellos Disfrutan De La Vida Deuteronomio 6 1 Dice Estos Son Los Mandamientos Preceptos Y Normas Que El Señor Tu Dios Mandó Que Yo Te Enseñara Para Que Los Pongas En Práctica En La Tierra De La Que Vas A Tomar Posesión Para Que Durante Toda Tu Vida Tú Y Tus Hijos Y Tus Nietos Honren Al Señor Tu Dios Cumpliendo Todos Los Preceptos Y Mandamientos Que Te Doy Y Para Que Disfrute De Larga Vida Cuantos Quieren Larga Vida Primero Hay Que Obedecer Los Mandamientos Del Señor Escucha Israel Y Esfuérzate En Obedecer Así Te Irá Bien Y Serás Un Pueblo Muy Numeroso En La Tierra Donde Abunda La Leche Y La Miel Tal Como Tus Antepasados Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es El Único Señor Ama Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Vemos Aquí Que Dios Es El Único Dios Que Es El Dios De Israel Que Encontramos En La Biblia Pero También Es Quien Ha Establecido La Conducta Mandamientos Preceptos Y Normas Que Todo Ser Humano Debe Guardar La Biblia Es Nuestra Única Norma De Fe Y Conducta Quiere Saber Cómo Conducirse Como Hombre La Biblia Lo Dice Quiere Saber Cómo Conducirse Como Hijo La Biblia Lo Dice Quiere Saber Cómo Conducirse Como Funcionario Público La Biblia Lo Dice Y Por eso Es Importante Conocer Los Mandamientos Del Señor Guardar Los Mandamientos Del Señor Los Mandamientos No Existen Para Evitarnos Vivir Sino Para Evitarnos Morir Para Evitarnos Sufrir Nosotros Realmente No Guardamos Los Mandamientos Ellos Nos Guardan Y Protegen A Nosotros Dios Tiene Un Plan Perfecto Para La Humanidad La Humanidad Es la Que Lo Está Destruyendo Al No Sujetarse A Su Perfecta Voluntad En La Biblia Dice La Biblia No Sigas Salud Muchos Para Hacer El Mal La Mayoría No Está En Lo Correcto Cuando Está En Contra De Lo Que Enseña La Palabra De Dios Los Hombres No Son La Ley Dios Es La Ley La Mayoría No Define Lo Que Es Bueno Dios Define Lo Que Es Bueno El Aborto El Homosexualismo Cualquier Distorsión De La Familia La Legalización De Las Drogas El Asesinato O El Embriagarse Pueden Decir Las Mayorías Que Está Bien Pero Dios Dice Que No Los Hombres No Somos La Ley Dios Es El Dador De La Ley Que Rige La Conducta De Todo Ser Humano Queremos Prosperar Queremos Que Nos Vaya Bien En La Vida Guardemos Los Mandamientos De Dios Nuestro Señor Amémosle Con Toda Nuestra Mente Con Todo Nuestro Nuestras Fuerzas Salmo 19 7 Dice La Ley Del Señor Es Perfecta Como Es La Ley Del Señor Perfecta Infunde Nuevo Aliento El Mandato Del Señor Es Digno De Confianza Da Sabiduría Al Sencillo Los Preceptos Del Señor Son Rectos Traen Alegría Al Corazón El Mandamiento Del Señor Es Claro Da Luz A Los Ojos El Temor Del Señor Es Puro Permanece Para Siempre Las Sentencias Del Señor Son Verdaderas Todas Ellas Son Justas Son Más Deseables Que El Oro Más Que Mucho Oro Refinado Son Más Dulces Que La Miel La Miel Que Destila Del Panal Por Ellas Queda Advertido Tu Siervo Que Las Obedece Recibe Una Gran Recompensa Cuantos Quieren Recompensa Obedezca Las Leyes Del Señor Dígale A su Vecino Obedezca Las Leyes Del Señor Amar A Dios Implica También Amarlo Con Todo Corazón Alma Mente Y Fuerzas Es Es decir Servir Dentro Y Fuera De La Congregación Congregarse Con Otros Creyentes Para Ayudarse En El Caminar Cristiano Reunirse En Las Células Por Las Casas Estudiar Su Palabra Escribirse En La Facultad De Liderazgo Predicar Su Evangelio Sostener Con Los Diezmos La Obra Ayudar Al Necesitado Disipular Al Recién Convertido Eso Es Amarlo Con Todo Y Ser Parte De Su Visión De Hacer Disípulos Lee Usted La Biblia Todos Los Días De Su Vida Reconoce Los Mandamientos De Dios Guarda Sus Mandamientos Tenemos Que Quizás Usted No Tiene Tiempo Ni Talento Pero Tiene Plata Úsela Para La Obra El Señor Quizás Usted No Tiene Plata Pero Tiene Tiempo De Su Tiempo Para El Señor O A lo Mejor Usted No Tiene Ni Tesoro Ni Tiempo Pero Tiene Talento Pues Úselo Cante Toque Instrumentos Sirva Con Todos Los Talentos Que Tiene Todos Tenemos Algo Todos Tenemos Algo Algo De Tiempo Algo De Talento Y Algo De Tesoro Así Que Decida Hoy A quien Servir Si A Dios O A otros Dioses Usted Puede Servir A Dios O Decidir Llevar Su Tesoro Y Su Licor Al Altar De Un Dios No Conocido De Un Dios Que No Es Dios Que Importante Es Que Usted Escoja Servir a Dios Pero no Lo escoja Servirle Solo Escoja Servir Con toda La familia Creo que es oportuno Leer Josué 24 14 Al final Del Tiempo De gobierno De Josué Cuando Josué Terminó Su Labor Al Frente De Israel Antes De retirarse Dio Este Discurso Y dijo Por lo Tanto Ahora Ustedes Entréguense Al Señor Y Sírvanle Fielmente Desháganse De los Dioses Que sus Antepasados Adoraron Al otro Lado Del río Éufrates Y en Egipto Y sirvan Solo Al Señor Si usted Está Como Israel Que Todavía Guardaba Por Décadas Y décadas Dioses Que le habían Heredado Sus Antepasados Desháganse De esos Dioses Ponga Su Fe Solo En El Señor Y Dice Acá Al final Del Versículo 14 Y sirvan Solo Al Señor Pero Si a Ustedes Les parece Mal Servir Al Señor Elijan Ustedes Mismos A Quienes Van A Servir A Los Dioses Que Sirvieron Sus Antepasados Al Otro Lado Del Río Éufrates O A Los Dioses De Los Amorreos En Cuya Tierra Ustedes ahora Habitan Mi Familia Y Yo Serviremos Al Señor Mi Familia Y Yo Serviremos Al Señor El 16 Me Gusta También Porque Dice El Pueblo Respondió Eso No Pasará Jamás Nosotros No Abandonaremos Al Señor Por Servir A Otros Dioses Cuantos Están Dispuestos A Decir Como Josué Mi Familia Y Yo Serviremos Al Señor Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala P Un P 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 Gracias.